Así te canta la voz de los vientos Sin pensar amarte así me enamoré Porque naciste tú en mi vida como una flor Sin pensar amarte así me enamoré Porque naciste tú en mi vida como una flor Hoy me dejas pensando en ti Hoy me dejas pensando en ti No llores amor, no, que pronto volveré Tú eres el amor de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te ven Tú eres el amor de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te ven Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Estás tan lejos Vuelve mi amor ¿Dónde estás? Mis ojos te extrañan Vuelve mi amor ¡Vuelve! ¡Qué lindo es el amor! Cuando eres correspondido Pero triste cuando no ¡Calma tus penas, corazoncito! ¡Calma tus penas, corazoncito! Tú eres el amor de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te ven Tú eres el amor de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos no te y de mi vida 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 Enamorada que estoy de ti, ven a mis brazos te quiero amor Enamorada que estoy de ti, enamorada de ti mi amor Enamorada que estoy de ti, ven a mis brazos te quiero amor Así, así, esa zapatadita, Julián Fernández, Wilfredo Argumelo Y la pequeña, Angelina Argumelo, fuertecita, fuertecita Por aquí, por allá, esto si me gusta Que lindo es el cantar de mi pueblo ¡Arriba las manitos! Dolby Producciones